El cóndor y el avestruz En tiempos antiguos el avestruz volaba como el cóndor, pues los dos eran muy amigos y ambos cazaban animales y comían juntos. Un día cazaron una vicuña y antes de empezar a comer, el cóndor dio un pedacito de carne a la pachamama. Porque ella produce toda la comida. El cóndor dijo a su amigo, tú no das nada a la pachamama, ella es la que nos da toda la comida. El avestruz contestó, ¿Acaso la pachamama casó por nosotros? Nosotros casamos con nuestro esfuerzo. Después de comer se pusieron a dormir un rato. El avestruz despertando del sueño le dijo al cóndor, amigo cóndor vamos a cazar, desperté con hambre. Entonces emprendió el vuelo y se fue, pero el avestruz no pudo volar, que al volar un poquito se golpeaban al suelo. ¿Qué me pasa? No puedo volar. De repente se escucha una voz, hijo mal agradecido, es la pachamama la que produce toda la comida. De aquí en adelante no volarás jamás. Fue así entonces el avestruz no pudo volar hasta hoy. Enseñanza Todo lo que uno obtiene se debe compartir con la pachamama y nuestro prójimo. No hay que ser egoísta o mezquino.